Las diferencias entre Victoria Federica y sus primas Leonor y Sofía cada vez son más que evidentes. Analizamos cuáles son los detalles de su día a día que cada vez les alejan más. Hubo una época en la que se hablaba de Victoria Federica, 22 años, comparándola con su hermano Froilán. Mientras que él se consideraba el hijo díscolo de la infanta Elena, de la joven se decía que era su gran esperanza en cuanto a discreción, responsabilidad, estudios. Hasta que todo cambió. Punto. Después de cumplir la mayoría de edad, de descubrir cómo podía aprovechar su popularidad para dedicarse a las redes sociales o de no estar contenta con los estudios universitarios que había comenzado. Entre otras cosas, decidió dar un paso al frente y cambiar de vida. Desde entonces, más que con Froilán, resulta inevitable compararla con sus primas la princesa Leonor, 18 años, y la infanta Sofía, 16 años, por la vida a todo tren de una y el recato de las otra. En la actualidad, no hay semana en la que el nombre de Victoria Federica no vea la luz. La hija de la infanta Elena es noticia por diferentes cuestiones. Por sus trabajos como influencer, por sus viajes con amigos del sector. Porque hace unos días respondió a la prensa sobre la graduación de Irene Urdangarín, por la buena relación de su abuelo Juan Carlos I, por sus proyectos profesionales o por su vida a todo tren. La sobrina de los reyes Felipe y Leticia no deja de ser noticia. Sobre su vida a todo tren, hay que destacar sus viajes, los eventos a los que acude o los looks que luce. Ahora que ha empezado el verano, Victoria Federica no ha querido dejar pasar más tiempo y ya ha hecho alguna que otra escapada. La última, a Ibiza. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha viajado hasta allí con algunos amigos influencers y ha pasado unos días en los que ha combinado ocio con trabajo. Seguro que a partir de ahora, le vemos en muchas más escapadas de verano con las que poner rumbo a destinos.